Gente vino tinto, vamos con el resumen de los venezolanos en el exterior. Brian Palmezano jugó 72 minutos y marcó gol con Guachipato que venció 3 por 0 al Everton en la primera división de Chile, tercer gol del venezolano en el torneo. Ernesto Torregrosa entró al minuto 60 y dio asistencia con su equipo Pisa, que venció esta vez 2 por 0 al Benevento en la Serie B de Italia. Matías Lacaba fue titular por primera vez con el Vizela, que venció 1 por 0 al Portimonense en la primera división de Portugal. El mediocampista jugó 56 minutos del encuentro. José Romo jugó 77 minutos y marcó gol en la victoria de su equipo en la primera división de Chipre. El lateral izquierdo José Hernández entró al minuto 67 y se fue expulsado al 80 con la Equidad que empató 0 a 0 versus la Unión Magdalena en la primera división de Colombia. Junior Moreno marcó doblete y jugó todo el partido, con Cincinnati que empató 3 a 3 ante el Chicago de Miguel Navarro, Miguel que jugó 69 minutos. De Santis jugó 73 minutos y marcó doblete, con Cartagena B que empató 2 a 2 ante el Recreativo Huelva en la segunda ref de España. Kevin Kelsey fue titular y jugó todo el primer tiempo en la victoria de su charta 2 por 0. Su equipo se encuentra en la primera posición de la liga ucraniana. Deina Castellanos anotó gol con su Manchester City en el minuto 39 por la FA Cup ante el Aston Villa. Su equipo quedó eliminado del torneo. Andrés Ponce entró en el segundo tiempo y marcó gol en el empate de su equipo. El venezolano acumula 2 goles en el torneo. El Aucas de César Faría venció 4 a 1 a la Universidad Católica en la primera división de Ecuador. El Boston River de Daniel Farías empató 3 a 3 ante el Danubio en la primera división de Uruguay. ¿A qué equipo debería ir Adalberto Peñaranda? Tras los rumores, estas últimas semanas, su entrenador en el Boavista, Petip, dice que Adalberto Peñaranda ya no forma parte de la plantilla. Esto es todo por hoy, gente Vinotinto. No olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad, Vinotinto. Adalberto Peñaranda